Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Según el orden de Melquisedec Conozcamos lo que la Biblia dice acerca de Melquisedec Génesis capítulo 14 versículos 18, 19 y 20 Dice la palabra del Señor de esta manera Entonces Melquisedec, rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y lo bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó a tus enemigos en tus manos Y le dio a Abraham los diezmos de todo ¿Quién era Melquisedec? Según estas dos declaraciones que acabamos de leer En este capítulo Melquisedec era rey y era sacerdote Rey y sacerdote Abraham cuando comprendió esto Comprendió que Melquisedec era superior a él Era superior a él ¿Y cómo lo demostró? Bueno, lo demostró cuando le dio los diezmos Le dio los diezmos Recordemos que ese era el producto prácticamente De la liberación que Abraham y sus siervos habían hecho Cuando fueron llevados Lot y su familia Así que él fue al rescate Viene y entonces Él entrega los diezmos a Melquisedec Ahora ¿De qué modo Este rey y sacerdote Melquisedec Es figura De nuestro Verdadero Rey y sacerdote Veamos Jesús es rey y sacerdote La Biblia así lo dice Dice Hebreos 1.3 Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas En las alturas Es un honor que solamente tienen Los reyes y los sacerdotes Sin embargo A diferencia de Melquisedec Jesús no tenía pecado Recordemos ese punto Dice Hebreos 7.15 Y ahí se explica Que Jesús era semejante a Melquisedec Esto no significa Como algunos han dicho Que entonces Melquisedec era divino De ninguna manera En ningún momento El texto Menciona que era divino Porque otros dicen también Que ese Melquisedec Como no se menciona Que tenga genealogía Entonces Que probablemente Fue un Jesús Encarnado En esa época Tampoco podemos Concluir Eso No Lo que está Realmente diciendo acá Es que Jesús Fue semejante A Melquisedec En el sentido Que Jesús Pues No podemos decir Que desciende De alguien Porque es Dios No podemos decir Que tiene Exactamente Un punto De partida Porque es Dios Entonces Así como No se habla Mayor cosa De la genealogía De Melquisedec Tampoco tenemos Que estar Preocupándonos Por Humanamente Encontrar Una definición Del Origen De Jesús Otro punto Jesús no fue Sucesor De Melquisedec Como algunos Pretenden decir Bueno entonces Él fue El sucesor Recuerden Jesús Realmente Es Único ¿Por qué? Porque en el caso De Jesús En el caso De Jesús Es Eterno Y su Sacerdocio Entonces Es superior Esto No significa Que Melquisedec Entonces Fuera igual A Jesús De ninguna Manera Jesús Siempre Es Y será Superior Lo que si podemos Decir Es que Melquisedec Era sacerdote Y era rey Entonces Era Un anuncio Una ilustración Una manera De decir También Que nosotros Tenemos la bendición De contar Con el verdadero rey Y el verdadero Sacerdote Que le adoremos Como tal Como sacerdote Y como rey Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga